Para de usar drogas, para de usar drogas, en nombre de Jesús, para de usar drogas, comienza a hacer dinero, comienza a hacer dinero, se puede ser millonario, no es difícil, no es difícil, comienza a trabajar y hacer dinero. Para de usar drogas, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, suscríbase al canal, en nombre de Jesús. Gracias por ver el video.